Ella quiere mmm, 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 voy a darle mmm, 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 pa' que sienta mmm, 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 y de nuevo mmm, 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 mmm. Ay mamacita, te cuento que tú me motivas, y que al girarte no puedo tragar saliva, porque con todo eso mami que tiene, yo quiero conquistarla porque sé que me conviene, es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza, que si quieres lo todo me lo paraliza, vete mamita que te quiero con placer. Gracias.